Circuito Éxitos Cinco treinta minutos de la tarde y Suramérica está bajo fuego. Hay varios países, entre ellos el vecino Colombia, que están en alerta por incendios forestales de gran extensión. Para hablar de las implicaciones que esto tiene y las consecuencias que podemos ver después en esos suelos que terminan erosionados, tenemos en conexión vía Zoom a Alejandro Álvarez, es ambientalista y coordinador de Clima 21. Bienvenido, un gusto conversar contigo, Alejandro. Muy buenas tardes, Lila. Mucho gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. A ver, ¿qué se está viendo en América Latina? Se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo en Colombia y el reto que supone para las autoridades poder controlar estos incendios que han arrasado con grandes extensiones de terreno. Realmente el problema ahorita no está en Colombia. Por las características climáticas de toda nuestra región, la zona norte del Ecuador ahorita está en temporada de lluvia. La zona sur del Ecuador sí está en graves problemas y los países que han recibido mayor problema en este momento son Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, donde los incendios son extraordinariamente destructivos. El año pasado, sí, durante la temporada de sequía del norte del Ecuador, Colombia entró en una emergencia muy fuerte y Venezuela tuvo un récord de incendios muy grande. Pero el tema en este momento es que los incendios al sur del Ecuador, en la Amazonía, tanto de Brasil como de otros países, está viendo unas características de incendios extraordinariamente grandes y están siendo asociadas por los científicos con el tema del cambio climático. En conjunto con decisiones de manejo de suelo que son francamente inconvenientes y que lo que hacen es aumentar la peligrosidad de las situaciones que estamos viendo. Ahora, ¿cuán grave puede ser la extensión de esto? Sobre todo porque además después vienen temporadas de lluvia y estos suelos terminan provocando después deslizamientos o no tienen la protección que les da esa capa vegetal o forestal para después hacer frente a la temporada de lluvia. Sí, principalmente las zonas de la Amazonía no son terrenos en pendiente, son en su mayoría terrenos planos. La destrucción de la vegetación en conjunto con la destrucción del ecosistema completo es un peligro total para toda la región completa. Existe una condición que fue conocida relativamente hace poco, que llaman los ríos los ríos que vuelan. ¿Qué son los ríos que vuelan? Es decir, sobre toda la Amazonía existen cantidades de agua que son empujadas por los vientos a través de toda la zona y son generalmente los que están generando todos los patrones de lluvia a lo largo del sitio. Si el bosque que está abajo, que el que está abajo, desaparece, esos ríos pueden disminuir fuertemente sus capacidades en este momento y producir sequías muy importantes en varios países. Adicionalmente, aquellos ríos que son los ríos que todo el mundo conoce, que son los que están en tierra, están en la zona de la Amazonía al sur de Sudamérica, están bajando a unos niveles desconocidos, a unos niveles desconocidos, produciendo problemas gravísimos tanto en el transporte como en la alimentación de muchísima gente en esa extensa región que es la Amazonía al sur de Sudamérica. La gente cree que cuando hay deforestación eso se compensa sembrando árboles. ¿Cuánto tiempo tomaría recuperar a cómo está hoy un terreno en Amazonía que termina en cenizas? No estamos hablando de un pequeño terreno, no estamos hablando de una ladera, de una montaña, estamos hablando de miles de hectáreas, millones en algunos casos. Es decir, eso no es algo que pueda ser sembrado de una manera fácil y los costos son exorbitantes de una costa. Eso realmente, la única manera de evitarlo es evitar que haya los incendios. Y la manera que haya evitar los incendios, uno, evitar que haya quemas locales que después a través de una vegetación que está seca se expanda de una manera muy particular. Hay que, hasta donde es posible hacerlo, hay que luchar contra los incendios que están ocurriendo y en particular lo principal es que tenemos que actuar contra el cambio climático. Si no actuamos contra el cambio climático vamos a ver problemas sucesivos cada vez más grandes los efectos los va a sufrir la mayor parte de la población, principalmente las personas más vulnerables. Alejandro, el tema es que no es que los van a sufrir a futuro, es que ese sufrimiento ya está ocurriendo, lo que pasa es que no necesariamente se le atribuye a su verdadero causante. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias Alejandro por dedicarnos estos minutos para hablar del impacto que tiene en el ecosistema, en la Amazonía, una zona tan importante no solo en términos de vegetación sino también de fauna, que hay que decir son especies que se ven afectadas tremendamente cuando su hábitat deja de existir, en este caso en particular por los incendios. 5.35 minutos de la tarde, nosotros nos corresponde hacer una pausa.